Muchas gracias. Excelente el tiempo, gracias José. Bueno, pues ahora vamos a continuar con el siguiente trabajo, titulado Lineamientos para el uso de indicadores aplicados a la evaluación de la productividad del docente investigador que participa en proyectos de investigación del programa de incentivos a docentes investigadores en universidades nacionales. Los autores son Carlos Enrique Ezeiza, Paul Correo, Elisa Marta Basanta Correo y Ana Marcela Vidinha Correo. Presenta Carlos Enrique Ezeiza, él es magíster en política y gestión de la ciencia y la tecnología por la Universidad de Buenos Aires, actualmente doctorando en la carrera de sociología de la Universidad Católica de Argentina y bueno, actualmente se desempeña como docente investigador en el Departamento de Ciencias Económicas de la Universidad Nacional de La Matanza, San Justo, provincia de Buenos Aires. Adelante Carlos, bienvenido. Bueno, muchas gracias Rosalinda. Buenos días a todos. Bueno, es un gusto estar acá en La Plata. Y en primer lugar, es conveniente aclarar que soy un poco un intruso en la bibliotecología y la ciencia de la información porque mi formación y mis disciplinas tienen que ver con la gestión de la ciencia y la tecnología y últimamente con la sociología, así que pido perdón por la intromisión. Pero ¿por qué desde la gestión de la ciencia y la tecnología y desde la sociología cruzo con el campo específico de ciencia y de la información? Por el tema de indicadores. El tema de indicadores, y también pido disculpas por la tendencia a escribir títulos demasiado largos. Me tendría que haber indicado la biología, que allí sí hay títulos que tienen hasta cuatro renglones, pero bueno, a veces son los vicios o deformaciones profesionales. ¿Por qué es importante el tema de indicadores? Porque la medición de productividad es un tema crucial para la evaluación de los investigadores. En primer lugar, para no ser muy extensa la presentación, les quiero presentar qué es el programa de incentivos a docentes e investigadores, que seguramente los docentes de la casa, de la Universidad Nacional de La Plata y del resto de las universidades nacionales lo conocen, estamos de acuerdo, ¿no? ¿Quiénes conocen el programa de incentivos? A ver, levante la mano así. Bien, no son muchos, pero conocen su funcionamiento y sus efectos. Para los que no lo conocen, que son en la mayoría del auditorio, es un programa del Ministerio de Educación de la Nación Argentina, implementado por la Secretaría de Políticas Universitarias desde principios del año 90. Es un programa que ha permitido iniciar la investigación científica y desarrollo tecnológico y social en las universidades nacionales. ¿Por qué? Porque ante un diagnóstico que se hizo en su momento en el Ministerio de Educación, se señaló la falencia en materia de investigación que presentaban las universidades nacionales. Esto hablando a fines de los 80. Por eso, por recomendaciones de diversos organismos internacionales, se implementó este programa para que las universidades nacionales intensificaran sus acciones de investigación. La Universidad Nacional de la Matanza, en la cual yo me desempeño como parte integrante de la Secretaría de Ciencia y Tecnología, ha acompañado su crecimiento, ya que la universidad se ha iniciado en el año 91, ha nacido prácticamente en materia de investigación con el programa de incentivos. Y prácticamente todos sus proyectos, que alrededor actualmente tenemos unos 900 proyectos del programa de incentivos en ejecución, están siendo concentrados en este programa. Así que el programa de incentivos es un sinónimo de investigación en universidades nacionales, especialmente en las universidades más jóvenes. También para darse una idea del tamaño de la cantidad de universidades que tiene la Argentina, está en el orden de 56 universidades nacionales, según tengo entendido hasta el último momento. Bien, ¿qué pasa con el programa de incentivos? En mi tesis de doctorado, que actualmente está en estado de evaluación, lo cual me produce mucha angustia porque hace cuatro meses que tienen los jurados la tesis y no se deciden a dar el dictamen, por eso mi línea de postdoctorado está un poco en el freezer, pero es justamente un producto que tiene que ver con esta presentación. Bueno, en mi tesis de doctorado yo estudié el impacto del programa de incentivos en materia de productividad y difusión de conocimiento en una universidad conurbana bonaerense, en este caso la Universidad Nacional de La Matanza, para tratar de ver cómo impactó el programa en los patrones de publicación y difusión de conocimiento. Bueno, brevemente les puedo decir que en mi estudio de campo analicé la situación de una universidad como la de La Matanza contra tres universidades que fueron parte de la muestra, una fue esta casa, la Universidad de La Plata, la Universidad de San Martín y la Universidad de Quilmes. Hice un estudio de patrones de comportamiento, de publicación, dónde publican, en fin, en todo lo que realmente concentra el estudio de patrones de publicación de un investigador. La medición de la productividad es importante porque de ello dependen dos cosas. En primer lugar, el programa de incentivos se regula normativamente por un manual de procedimientos y ese manual de procedimientos, cuya última versión es del año 2014, en su capítulo 3, en los artículos 31 y 34, para evaluar la acreditación de un proyecto y evaluar los informes de avance y finales, se mide cuánto ha producido ese equipo de investigación. Ese es un detalle importante porque la productividad de un investigador y de un equipo determina la posibilidad de acreditación. El segundo efecto más importante aún de la medición de la productividad es la asignación de una categoría de investigador. En la Argentina, los investigadores que se desempeñan en el programa de incentivos toman cinco categorías de investigación. La más baja, la inicial, la categoría 5, y la más alta, la categoría 1. Y sobre la categoría 1 y 2, en el artículo 18, se miden cualitativamente cuál ha sido la producción del investigador en materia de originalidad de desarrollo tecnológico, patentes, transferencias, artículos en revistas indexadas. Con lo cual, es sumamente importante tener en cuenta la productividad porque es un elemento clave de su asignación como docente investigador. Bien. ¿Cuál es el problema que encontramos y el que está iniciando mi línea de investigación de postdoctorado? Es que, si bien, como yo les había comentado, se tiene en cuenta una serie de productos que van a ser evaluados por los pares evaluadores de las comisiones evaluadoras regionales, se tiene en cuenta transferencias, se tiene en cuenta desarrollo tecnológico, se tiene en cuenta papers, artículos, libros. Cuando uno examina los dictámenes de evaluación que se reciben cuando uno recibe la categoría de investigador, sigue empezando y priorizando mucho el conteo y la ponderación de papers. Sigue siendo un elemento clave. Claro, porque es un elemento bibliométrico muy utilizado, porque las bases de datos que recuentan papers lo utilizan, y porque sigue siendo un indicador duro de impacto de producción de un investigador y de un equipo. Evidentemente, el tema de productividad es clave porque cada evaluador que revisa los antecedentes de un solicitante de categoría, termina revisando en qué revistas publica, cuántos artículos publica por año, si esos artículos son solos, si son en coautoría, en coautoría con qué instituciones, con lo cual el universo de medición se centra en el paper, se centra en el artículo de revista. Lo cual no es que esté malo, sino que deja también por lado o por fuera una serie de productos que no se terminan de evaluar adecuadamente. El problema no se reduce solamente a la restricción del campo de medición de la productividad, sino también al proceso. Los procesos de categorización de investigadores se dan por legislación cada cuatro años. El último proceso fue el 2014, y todavía no está cerrada la evaluación. 2014 que se presentaron en 2015. Entonces, todavía esperando, las universidades nacionales están esperando recibir las categorizaciones de sus docentes e investigadores. Lo cual es clave porque recién en la categoría 3, un docente investigador puede dirigir proyectos del programa de incentivos. Y para poder dirigir y tener una categoría 3, tiene que cumplir con estos requisitos de calidad. Más aún, si espera estar dentro del banco de evaluadores, tiene que tener una categoría 1 y 2. ¿Por qué se retrasan cuatro años las categorizaciones? Por muchos motivos. Pero considero, y consideramos, desde la línea de investigación de postdoctorado que estoy iniciando, que tiene que ver con el proceso y por la mecánica de evaluación. Porque se tienen que reunir comisiones evaluadoras, porque tienen que revisar muchísima documentación en papel, y porque también los procesos se alargan porque es difícil juntar a las comisiones evaluadoras, y porque muchas veces no hay unanimidad de criterios en la evaluación de un candidato. En parte también, esto se debe a que mucha de la documentación que se revisa en papel, ya está en electrónico. Entonces, se está haciendo un paso burocrático que lentifica el proceso. ¿Qué propuesta de solución encontramos? Bien, me quedan 5 minutos. Eso por hablar de que estoy en sociología, por esas cosas, no por esos debidos. Disculpen. Bueno, vamos al corazón del tema. Hay una propuesta que se llama Manual de Buenos Aires. ¿Ustedes lo han escuchado nombrar? Quizás sí. Es una propuesta que hizo Guillermina Donofrio, del MINCID, del Ministerio de Ciencia y Tecnología de la Argentina, que en el año 2010, a pedido de la RICID, que es la Red Iberoamericana de Indicadores Científicos y Tecnológicos, idearon un manual que recogiera la trayectoria de los investigadores y que midiera indicadores de esas trayectorias. Ese manual no está todavía en uso, ha quedado un poco trunco al desarrollo, pero a nosotros nos parece sumamente útil porque permitiría justamente tener en cuenta todos los elementos que hacen a la capacidad de producción de un investigador, que no se reduce solamente al conteo de papers, sino aún está un poco lejos esto, después si se va a compartir sería bueno verlo. Esta es la matriz que propone el Manual de Buenos Aires y que nosotros consideramos que es necesario recuperarla para plantear una serie de indicadores descriptivos que dan mucha mayor riqueza de cómo es el ciclo de vida de producción de un investigador. Si ustedes ven en la columna izquierda, vamos a encontrar unos descriptores cualitativos que son la intensidad de tiempo que dedica una persona a la investigación en I más D, los diversos perfiles profesionales, porque hay personas que, como el caso mío, me dedico a la gestión de la ciencia y la tecnología, pero también a la sociología, y tengo producción diferenciada en diferentes campos. La cuestión de la precocidad, cuánto estoy yo en mi madurez productiva, respecto de otros investigadores y a la media de la disciplina, cómo está el tema de la movilidad, cuándo yo he hecho estudios de posgrado o he hecho pasantías en otros lugares, y los trabajos de colaboración. Todos esos descriptores pueden cruzarse con los productos, que son los productos de nuevo conocimiento científico y tecnológico, y con los recursos humanos formados, y los productos que han sido apropiados para uso social. Esta cuestión de transferencia que también es muy importante y que es tan difícil de medir. Si se cruzan todas estas variables, obtenemos resultados de indicadores mucho más ricos que muestran todas las posibilidades que tiene el campo de actuación de la producción de conocimiento. Bueno, y como me queda poco tiempo, la solución, también es interesante complementarla con algunos desarrollos que en mi tesis de doctorado estuve explorando y que las voy a incorporar en esta línea, como la metodología Redalic-Fractal, que revisa revistas iberoamericanas de acceso abierto, un indicador bastante novedoso, que es el DT-Metrics, que permite justamente revisar la cantidad de descargas de un artículo en una unidad de tiempo, a partir de diferentes fuentes. Y también, esto lo tenemos que ver con un poco más de detalle, una aplicación de Mariana Piccinini, que tiene que ver con indicadores de uso de repositorios digitales, porque la realidad es que las evaluaciones que se hacen de los archivos y de los productos que están en repositorio todavía no están bien normalizadas, no están bien incorporadas. Algo que me faltó mencionar y que es muy importante, para poder justamente hacer una evaluación de productividad informáticamente viable, la base de conocimiento para hacer esto van a ser los currículums CBR. Los currículums CBR son los currículums en donde los investigadores cargan sus antecedentes, con los cuales generan un archivo que es el que presentan para la solicitud de categorización. El CBR es un buen instrumento para medir la trayectoria de investigación de una persona y que es la que va a facilitar desde esa base de datos del Ministerio, poder hacer un relevamiento preciso a través de los descriptores que provee el Manual de Buenos Aires. Y por último, cualquier lineamiento de indicadores para evaluar productividad tiene que tener en cuenta también el decálogo del manual de Leiden, el manifiesto de Leiden, perdón, que tiene en cuenta justamente estas cuestiones como integrar lo cualitativo con lo cuantitativo, no dejar todo en manos de una máquina que evalúe. Evidentemente, dentro de la propuesta que estoy desarrollando, no es que eliminamos al evaluador de carne y hueso porque lo necesitamos, porque es el que tienen que firmar el dictamen, sino que el desarrollo informático acelera los tiempos para que el evaluador se concentre solamente en la revisión general que ha permitido el sistema. Bueno, eso es todo y muchas gracias. Aplausos.